El Truque es un viejo almacén de la calzada principal Mi infancia azul yo la viví detrás del viejo tropezón Doña Luisa y Don Rafael le dieron vida a este lugar cuentan que fue alguna vez por cierto el centro de atención El tropezón, gran almacén de la calzada principal Tuvo un cine que se llenó de la platea hasta el balcón Pirincho fue el que llenó de estrenos el nuevo salón Pasaba el tren de cuando en vez se daba un gran profesor de la calzada principal de la calzada principal de la calzada principal y se vio de la calzada con los El tiempo va dejando atrás las bellas cosas del ayer Ahora el tren, oscuro y gris, no se detiene a recordar Quiero el reloj de cuando en vez me da un dulce de ofensión No se detiene a recordar